¡Añajaseo! Soy Kim Nasha y el día de hoy voy a darles a conocer a uno de los miembros que es el alma de la fiesta, atrevido, que divierte a muchos, una diva, nuestro sexy carisma, Pak Chun Min. ¡Empecemos! Pak Chun Min nació el 3 de abril de 1987 en Seúl, Corea del Sur. Su tipo de sangre es Oh, pertenece al signo de Aries y es de la religión cristiana. Se le caracteriza por ser muy excéntrico, agridulce, divertido, molestoso y buleador. Cabe mencionar que también es un excelente actor, modelo, bailarín, diseñador, CEO y un amante de la moda. Familia Tiene un padre llamado Park Jung Hong, una madre llamada Lee Suk Jung, una hermana mayor llamada Park Nari, un hermano mayor llamado Park Jung Ho. La familia Park tiene un restaurante llamado Ban Ju Dan. Él también es padre de una pequeña cachorrita llamada Jung Ria. Pre-debut Mucho antes de debutar a sus 13 años, fue un modelo de comercial de condones y de bebidas alcohólicas. Qureo es un proxor que no lleva a suasse. Bueno, vale. Perfecto. But Let's see Lose Tu Du En En Tu Tu Gu En el programa, David L. Scott dijo que fue descubierto por dos agencias, SM Entertainment y DSP Media, tenía que elegir entre uno y otro, en ese momento, SM Entertainment le dijo que estaba preparando un nuevo grupo de muchos miembros, que según Pac-Termin era Super Junior, y que lo más probable es que hubiese debutado con ellos, pero finalmente eligió pertenecer a DSP Media, dijo lo siguiente, Creí que podría debutar más rápido a través de DSP Media, que fue lo que influyó en mi decisión y debuté con SS501, en realidad su sueño era llegar a ser actor, pero también le agrada seguir una carrera como cantante, ya que en el escenario puede actuar a través de sus canciones. Carrera musical Debutó como miembro de WS Fire One, bajo el sello de la DSP Media, el 8 de junio del 2005, tomando la posición del bailarín principal de una de las boy bands surcoreanas de mayor éxito a nivel mundial, hasta el 2010, cuando WS Fire One decidió poner un stop a sus actividades grupales. Carrera musical El 10 de agosto del 2010 firma bajo el sello discográfico CNR Media, debutando oficialmente como solista el 20 de enero del 2011. El tiene su propio fandom dividido en dos, el primero es Mini, que proviene de su segundo nombre, que son para las fans seguidoras de Park Choomin en Corea. El segundo es Ka-Suk, que significa familia, que son para las seguidoras de su alter ego Romeo en Japón. Park Choomin durante su carrera artística como solista ha pasado por varias empresas, como Park Choomin en Corea en CNR Media en el 2010, Yamaha A&R en el 2012, Jihua Entertainment en el 2014 y desde el 2018 a la actualidad trabaja bajo su propio sello discográfico SSS Entertainment, nombre que tomó de fan club de WS Fire One. Como Romeo en Japón pasó por las empresas, como Romeo en el 2012 y Sky Corporation en el 2014. Como Park Choomin, dentro de su inmensa discografía coreana podemos encontrar al mini álbum del 2011 llamado Not Alone, siendo él el primer miembro de WS Fire One en debutar como solista en enero del 2011. Les dejaré un poquito del video de su primera presentación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el 2012 el single Beautiful, el 2014 lanza los mini álbums Save Us Tonight y Summer Break. El 2018 nos traería el mini álbum de Queen is Flowing y el single Christmas Kiss Time y finalmente el 2019 el single Ecstasy. Como Park Choomin, dentro de su inmensa discografía japonesa tenemos los mini álbums del 2011 llamados Not Alone versión japonesa y Wara Wara de Park Choomin versión japonesa y ese mismo año el single Your Color. Para el 2014 los mini álbums Save Us Tonight versión japonesa, Summer Break versión japonesa, Winter Love y Christmas Kiss. El 2015 lanzaría los mini álbums 10th Anniversary Memories Regular Edition, 10th Anniversary Memories Ballad Edition y 10th Anniversary Memories Dance Edition. El mismo año también el mini álbum It's Summertime que fue lanzada antes de su ingreso al servicio militar. Para el 2016 el single Happiness, el 2017 el single Wink y finalmente este 2020 el single Love Sick. Ahora les hablaré un poquito del origen de su alter ego Romeo. Park Choomin comenzó su carrera en Japón en 2012 bajo el nombre de Romeo, que es el lado oscuro de Park Choomin, con una imagen muy oscura, seria y tentadoramente sexual, con un estilo musical orientado al rock. Como el sexy Romeo, dentro de su discografía japonesa encontramos el 2012 los singles Give Me Your Heart y Tonight is the Night. Ese mismo año lanzaría el álbum Midnight Teacher, el 2014 el mini álbum Alive, para el 2015 antes de su ingreso al servicio militar lanzaría el single Last Note dividida en cuatro partes, Last Note 1, Last Note 2, Last Note 3 y Last Note 4. Luego el mismo año el mini álbum Runaway, Fate, In The Forest. Y finalmente el 2017 el single Tuxil Love. Doramas. Park Choomin ha tenido varias interpretaciones actorales en varios doramas y mini doramas, demostrando así ser un excelente actor, tal como lo había soñado desde muy joven. Estas son. Mid del 2010. Park Choomin interpreta al detective Chang Min-so, quien persigue a Kang Soo-mi, la hija de un mafioso con el fin de llegar a él, pero en el camino se va enamorando de ella. Chang Min-so, ¿no? Park Choomin Commissioner. ¿Qué es eso? Love Song in August 2011, Park Joon-min interpreta a Park Joon-min, un idol coreano que no tiene inspiración para cantar canciones de amor, hasta que conoce a una mujer japonesa que es casada, de nombre, llamada Asuka, de quien se enamora a primera vista, pero que es un amor imposible, siendo ella su inspiración para cantar. ¡Suscríbete al canal! Fondant Garden del 2012, interpreta a Park Joon-min, un coreano que no quiere heredar el negocio familiar, conoce a Shin-min, una inocente y linda pastelera de quien él se enamora poco a poco. ¿Cómo? ¿Cómo? I ground Like ¿Qué dan Corregions ¿Qué es Com ¿Qué Brother ¡Gracias! ¿Quién es mi familia futura? del 2019, Park Cho-min interpreta a Jun Si-won, un coreano jefe de una compañía automovilística que accidentalmente conoce a Du-yen, una mujer vietnamita con la que él trabaja, una historia donde el destino es el protagonista, llegando a tener la valentía de confesar su amor el uno por el otro. ¡Gracias! O también conocido como Jun-ai, Park Cho-min interpreta al vanidoso y egoísta idol coreano Chang-ai, quien conoce a Sadao, una mujer vietnamita con sueños de ser idol, cambiándose mágicamente de cuerpos y aunque se ayudan a regañadientes, ambos empiezan a desarrollar sentimientos de amor, sinceramente aún no he visto esta película pero me comentaron que es muy buena. ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, me ha tomado mucho tiempo hacer este video, me sorprendió la inmensísima carrera que tiene nuestra diva, existe mucha más información que la daré a conocer en otro video de curiosidades, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en otro video, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!